Imagínate de solamente tener una idea para un video a ya tenerlo listo en tan solo unos segundos. Y es que eso lo puedes realizar gracias a la dupla maravillosa que ha hecho Chuck GPT, la mamá de las inteligencias artificiales y CatCut, el mejor editor de videos. Esta dupla te permite en segundos crear videos espectaculares ya simplemente para publicar en tus redes sociales. Así que vamos a ver cómo lo puedes hacer. Y si no me conoces, déjame presentarme. Mi nombre es Eliai Millán, es mundialmente conocida por mí. No te preocupes, yo te ayudo. No, seguramente que ese lema sí lo has escuchado por ahí en TikTok, Instagram, YouTube, en todas mis redes sociales. Y todavía si tú no me sigues en este canal, pues es completamente gratis y te ayudaré un montón subiendo videos todos los días. Y no se te olvide activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video a mi canal y seas el primero en enterarte de las novedades que estoy subiendo acá. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos crear estos videos con inteligencia artificial. Pasar de solamente tener una idea a tener un video listo, ya editado, con las imágenes, ya solamente para publicar en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. Así que para ello vamos por acá a mostrarte la pantalla de mi computadora. Y para ello pues vamos a usar la mamá de las inteligencias artificiales que es ChackGPT. ¿Ok? Para ello pues es muy sencillo de usarlo simplemente. Pues ya yo lo tengo acá abierto. Pero ustedes pueden crearse una cuenta directamente buscando ChackGPT. Y ahí les aparece la opción simplemente con un correo y un número de teléfono para poder crearse una cuenta. ¿Ok? Y si no sabes muy bien cómo hacerlo, te voy a dejar un enlace por acá de un video anterior que subí donde te explico todo eso. Inclusive de cómo puedes tener también incluso estas opciones acá de ChackGPT. Para que simplemente tú escribas acá cualquier cosa y de forma sencilla te dé lo que tú quieras. Si quieres un guión para un video de YouTube. Si quieres definir tu buyer persona o tu cliente ideal. Si quieres escribir un libro con tan solo un clip. Pues seleccionas esta opción, escribes el título y ahí lo vas a tener. Entonces estas opciones están en ese video que subí. Y así que anda y pelo, pero antes quédate acá, mira este y luego ábrelo en otra pestaña y tenlo para que lo veas. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder a esta dupla maravillosa que ha hecho ChackGPT con Katu para hacer nuestros videos? Para ello, pues una vez que ya lo tengamos abierto, tenemos que ir a lo que es ChackGPT 4. Y vas a decir, ay, es que esto es pagado, esto seguramente tengo que pagar. Pues mira, yo te lo estoy mostrando acá. Yo tengo la versión de pago y pues tú ahí simplemente ya verás si esto te convence para pagarlo. Y si no, pues no lo hagas. Pero mira que esta opción está grandiosa y es el ChackGPT 4. Y para ello vamos a ir acá, una vez ya que tengas tu cuenta, vas a ir acá a los tres puntitos donde dice tu nombre y vas a ir donde dice Setting o Configuración. Entonces tocamos ahí y en estas opciones donde dice General y Beta vamos a tocar la segunda opción y tenemos que activar esta opción que dice Plugins. Ok, los Plugins son como superpoderes que le estamos agregando al ChackGPT. Además de los que ya tiene, le vamos a agregar otros para que pues ya nos lance el video listo en Katu. Ok, ya una vez activado esto, lo cerramos y ahora vamos a ir acá a ChackGPT 4. Hoy nos aparece la opción que dice acá Plugins. Si lo ven, acá está. Y ahora pues ya yo tengo esta opción acá instalada de Katu porque lo he estado probando. Pero ustedes tienen que ir acá donde dice Plugins Store, que es como la tienda de donde están todos los plugins. Y acá van a buscar Katu, ok. Y se lo van a instalar. En este momento pues es muy rápido, muy sencillo, ok. Acá ustedes van a instalárselo y van a cerrar esto y ya les va a aparecer la opción de Katu acá. Entonces supongamos que queremos hacer un video de YouTube, un guión para un video de YouTube. Y le vamos a escribir acá, hacer un video sobre tres mitos sobre los emprendimientos digitales. Y le vamos a dar a crear ese guión. Entonces ahí está pues realizando ya la generación de este guión. Y bueno, acá nos lo estás dando en inglés, pero ya te voy a enseñar cómo puedes traducirlo de forma muy, muy sencilla. Ok, acá está en inglés. Simplemente le voy a decir, le pido de forma muy empática que me lo pueda traducir a español. Entonces le doy y ahora ya va a salir generado el texto, el guión en español. Ahí lo podemos ver. Contenido. Perfecto. Mito número uno. Que el mercado siempre está saturado. Acá mito tres, mito dos. Bueno, hicimos bastante corto este video. Pero mira lo genial de esto. Que ahora cada vez que tú le pides a Chack GPT que te haga esto o alguna información que tú quieras, te dice esta opción al final. Que vamos a leerla. Dice, ¿te gustaría crear un video con este guión o modificarlo aún más? Si deseas proceder con la creación del video, por favor especifica la proporción de aspecto deseada o utilizaremos la proporción predeterminada de 16.9. Es decir, ya acá Chack GPT te está diciendo si con este guión lo que quieres hacer es un video para tus redes sociales y te dice la proporción. La proporción 16.9 es la proporción de los videos horizontales al estilo YouTube. Ok, si le queremos para un video corto, un reel, un TikTok o un short, simplemente le tenemos que poner 9.16. En este caso yo lo voy a hacer para YouTube y le voy a poner 16.9 y le voy a dar enviar. Y ahora miren lo que va a pasar. Esto es magia, ok. No estoy paralizando la pantalla, simplemente es cuestión de unos segundos. Acá comenzó ya a usar Catbook. Catbook está haciendo el video, gente. Chack GPT está haciendo el video en mi Catbook. Y ahora acá me dice, genial. He generado un video con el guión proporcionado. Puedes verlo y descargarlo. Ese video haciendo clic en el siguiente enlace, ok. Acá dice, por favor, ten en cuenta que la carga del video puede tardar aproximadamente un minuto. Va a depender, pues, del guión que tan largo sea, pero es muy, muy rápido, ok. Entonces, vamos a dar clic en este botón. Lo que necesitamos es dar clic en ese botón. Y miren lo que va a pasar ahora. Me va a abrir Catbook en la computadora, ok. De forma web y, pues, simplemente esperamos que cargue el video. Que creo, no lo voy a mover. Voy a dejar que cargue este proceso. Pues suele tardar unos segundos. No es tanto. He hecho video más largo. Igual se demora uno o dos minutos, ok. Lo más que se ha demorado. Entonces, gente, acá ya tenemos el video listo. Inclusive lo voy a poner, voy a ampliar esto un poco más. Es un poco mejor para que lo puedan ver. Ya acá el video está listo. Simplemente lo que tengo que hacer es darle play para ver y escuchar este video que me ha generado, ok. Miren, acá podemos ver que este es el texto. Inclusive ya te le agregó subtítulos. Pero, pues, hay algunos errores que se podrían decir de escritura, ¿no? Acá dice en el dinímico. Entonces, ya acá podemos ir a esta parte y podemos seleccionar. En el dinámico mundo, el mundo digital, siempre es bueno ir corrigiendo esto. Los mitos y las consecuencias erráneas. Serían erróneas, ¿no? Acá siempre es importante que ustedes vayan leyendo y vean que no tengan algún error, ok. Que pueda estar... Impedidores de lanzar. Entonces, ir corrigiendo todos los errores que puedan tener acá. Entonces, si lo escuchamos, podemos también ver que hay como que la música de fondo está muy, muy alta, ¿no? Que es esta que está acá abajo. Ustedes pueden venir y seleccionar, ok, esta parte. Y vamos a ver acá. Seleccionan. Y acá ustedes pueden reducir para que se escuche de fondo, ¿ok? Simplemente es cuestión de ir probando y que se escuche de fondo la música. Ahí estaría genial. Pero, ¿qué pasa? Que aparece en inglés. En inglés. Y lo que vamos a hacer es quitar esta opción que aparece acá. Vamos a ir eliminando. Que son las voces que están traduciendo este texto, pero lo están traduciendo en inglés. Entonces, no queremos en inglés, sino queremos que nos salga en español. Y por eso lo vamos a quitar. Y ahora, ¿cómo vamos a poner que este texto nos aparezca en español? Seleccionamos acá la opción naranja. Y vamos a ir donde dice texto a voz en la parte derecha. Dice texto a voz. Seleccionamos el idioma. Queremos que salga en español. Seleccionamos Spanish. Ahí está. Ya convirtiendo ese texto a voz. Y lo sincronizamos con la voz y el texto, ¿ok? Y así vamos a ir con cada uno de estos clips. Los vamos a ir convirtiendo texto a voz en español. De esta forma. Simplemente es muy rápido, muy sencillo hacerlo. Y sincronizamos voz a texto. Y ahora, esta opción acá. En el dinámico mundo del emprendimiento digital. Los mitos y las concepciones erróneas a menudo nublan el camino hacia el éxito. Genial. Entonces, ya tenemos ese video. Lo que tenemos que hacer es yendo a hacer esto por cada una de las opciones que nos aparece acá. Y ya una vez que lo tenemos listo, ya con todas las opciones de texto a voz, lo vamos a exportar. ¿Ok? Y, pues, listo. Ya vamos nosotros a poder tener este video listo para publicar en nuestro video, en nuestro canal de YouTube. Comentenme y dale like a este video si les gustó, si les pareció útil este video a todos ustedes. Si era lo que estaban buscando. Y, pues, también suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es completamente gratis y te ayudaré un montón. Y recuerden, mi gente, que ustedes son maravillosos, son únicos, son especiales. Además, me caen súper bien y los quiero un montón. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.